¡Mi gringa! Ania 97 Es la gringa que todos quieren El impresionante Omar Rojas Organización La Fuerza F Sonido fulminante Y alinear y topo pequeño carditos La cuera la niña de los ojos bonitos Mati Ponce No queremos vino ni cerveza Queremos que sea nuestro padrino Nije Canelo Mix Sensación Azteca, Casi Guapos Siempre, pero siempre Vinos Inclusión Y el famoso Para mi gringa La que todos quieren Sonideros ¡El Movimiento TV! ¡El Sonris! ¡Canalitos dos veintiuno! ¡Mustilla! ¡Impresionante! ¡Sonido fama noventa y siete! ¿Dónde está mi gringa? ¡Presionante! ¡Organización Arcoíris! ¡De Huentapa! ¡El Pumamoyo Chango Gachos! ¡Estoy con el buen hechisco gato! ¡Cierre! ¡Aquí a la noventa y siete! ¡En el cielo a ver! ¡Hermano fue España! ¡Santiago Acatlán! ¡Por primera vez! ¡Dicen los malditos inocentes! ¡Los malditos andartistas! ¡El famoso Antonio! ¡El mamaso Chiquiquita! ¡Impresionante! ¡Bravo! ¡Maldidosos 13! ¡Sonrisas! ¡La hermosa ver! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor noventa y siete! ¡Malditos Nahuales! ¡Hermanes! ¡Hacatán en Tachonata! ¡En Chocchi! ¡El Parabaluña Llano! ¡Armanes Gaby y el Tapiro! ¡Hoy una pierna! ¡Qué función! ¡El muy allá del cielo! ¡Siempre con la patria! ¡Era noche! ¡Y llegó el salón! ¡Parecía un hombre! ¡Parecía un hombre! ¡Alguna! ¡Siempre con la patria! ¡El famoso Chuzón! ¡Sus tres princesas! Nathalie Dayana, la pequeña E. El pequeño yoga de parte, su carnal el pepe, ausentes, puro patria. Patria, noventa y siete. Por mi la vida mi vida, ayer lo gritaría que te amo. Mi hermosa Daniela, lo dice Chanchi. Amor, amor, amor. Impresionante. La gringa que todos quieren. Allá está mi gringa. Amor, noventa y siete. Los malitos inocentes. ¡Dia! Amor, noventa y siete. Con el famoso Jory de Ricor. El famoso Gabriel. Para morritas callejeras. La nena, la guita de barro. Bandas, machuchitos, morros, choque. Para los luchis suaves de mozón. Pinole, pinolito. Los primos pasión. Món de angelitos dieciséis. ¡Dia! Verde la marihuana. Amarillo el resistor. Los morros de la cancha. El famoso Beto. El chuchu y antes. Anani, poni. El Juan de Gote, famosa chelis. El famoso baldío. El impresionante Omar Rojas. Sonido coxina. ¡Dia! Impresionante. ¡Fania! Para quedarlo fuertes. Puro Fania. Puro ricocito. Todos los malditos nahuates. Allá en el cielo. Acatlán. Impresionante Omar Rojas. Y dice. Impresionante. Para globo y centipánico de Zapa. Tomano. Fiebre City Zombies. Amado Chavaco Céreces. Escapi Zobinches. Frankie. Dinastía Furka. Impresionante. Esta noche. Impresionante Omar Rojas. Para mi gran amigo Raúl. Y el pequeño Raulito. Impresionante. Ellos son. La página. La que graba todo. Sonideros. El movimiento TV. Impresionante Omar Rojas. Que se arme la rueda. Impresionante. Para poco mandalma. Chochito Moro Choque. Organización. Arco Vicky. Impresionante. El cacho. Su pequeño yo cien. Para el compañero de Yugo. El pequeño yo cien. Se pegó a la baña. Un que ahora. La famosa Laura. Familia Torricilla. El Mendizaba. Mañana va en la isiante. Leonardo. Margeria. El vino pequeño Dila. Si a la baña. Impresionante. Los chicos explosión. El Vicky Sacaola. El patrón de patrones. Maldito Sinaloa. Puro Fania. De coraza. Todos los sabaqueños. Y dice. Fania. 37. Sonido con silla. Sonido bajo. Sonido gran líder. ¡Ay! Impresionante. O más rojas. No tengo una banda. No la puedo hacer. Para que mi cuanta tú puedas conocer. Casi guapo. El buñe. El gato. El galero. Pinch. Sonido sensación azteca. Allá en el gabacho. ¡Ay, gringa! ¡Fania, manía! La gringa que todos quieren. Manditos inocentes. La familia fuente Santero. Acatada y siempre familia. ¡Rinconcitos! El famoso Willy. Allá en el cielo. Manditos taguales. Son pequeña Valentina. Impresionante.